Un saludo muy especial a los periodistas, las periodistas que están acompañándonos en esta atención sobre el incidente ocurrido en el Metrocable la semana anterior. Quiero referirme puntualmente a cuatro aspectos que voy a desarrollar, que son en este momento la prioridad frente al evento mencionado. Primero que todo, y como siempre lo hemos insistido desde la ocurrencia del accidente, estamos en el proceso de acompañar a las familias de las personas involucradas en el accidente, especialmente a la familia de nuestro usuario John Jairo Londoño, fallecido lamentablemente en este hecho. Hay una noticia alentadora de la semana pasada a esta, es que a lo largo del fin de semana del puente registramos otra persona dada de alta de los hospitales. En este momento, de las 20 personas afectadas, 15 se encuentran ya dadas de alta, fuera de centro hospitalario. Cinco personas continúan fuera de peligro, todavía hospitalizadas. Nuestro acompañamiento es para todos ellos, incluye obviamente a las personas que ya no están en el hospital, porque continúan, obviamente en tratamiento médico, continúan en vigilancia, en acompañamiento, y allí la empresa sigue brindando ese apoyo. Tenemos allí entidades que están al lado de ellos, desde el área social de la empresa Metro, en contacto con ellos, y a través de las compañías aseguradoras, que desde el primer momento aceptaron cubrir este hecho, tal como se tiene estipulado en la póliza operativa del Metro, están acompañando también en la atención médica a estas personas en su recuperación. Se activaron, como lo acabo de mencionar entonces, desde el primer día, todas las pólizas que tiene la empresa para atender esta emergencia. Esto significa que el hecho está cubierto, tiene una cobertura adecuada para este tipo de incidentes, tanto para el incidente fatal, y el acompañamiento a la familia de John Jairo. Como para el acompañamiento en la recuperación a las otras 15 personas involucradas, a las otras 20, perdón, personas involucradas. Quiere decir que están activas entonces estos ejercicios de atención y de reconocimiento a las personas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los gastos médicos y unos gastos logísticos que se activan. Hay que hacer unos transportes, hay que ir a exámenes médicos, hay que hacer ciertas actividades, situaciones de detalle que están siendo atendidas debidamente. Y desde el punto de vista macro, es un tema muy importante y es que ya está activado el mecanismo para calcular por parte de un tercero, esto se llama un ajustador, por parte de un tercero, o sea que no lo hace el metro, sino que lo hace un tercero périto, calcular los reconocimientos a los que habría lugar para todas estas personas. Nosotros, por encima de ello, pues vamos a mantener nuestro acompañamiento, incluso con telemedicina, a través de unas empresas que tenemos destinadas para que nos acompañen en este proceso y acompañen a las familias. Las personas fueron atendidas con una gran prioridad y aquí quiero yo dar un agradecimiento muy especial. Primero, a los organismos de socorro, a todo el personal del metro que actuó en la emergencia, a todo el personal del distrito y de otros municipios que nos apoyaron y que estuvieron siempre atentos, por ese gran profesionalismo que desplegaron en la atención del siniestro, creo que vale la pena mencionar que esa rapidez y esa diligencia ayudó también a que los desenlaces sean un poco más positivos dentro de la situación tan compleja que se vivió. Agradecer también a ustedes, a los medios de comunicación, porque desde el primer momento han sabido informar y reportar de manera muy responsable, muy cuidadosa, muy juiciosa sobre este acontecimiento que nosotros tomamos con la mayor seriedad. Cabe decir que es la primera vez en 29 años que estamos al frente de una situación de este tipo. Ustedes lo han reportado y lo han reconocido. ha habido solidaridad no solamente de parte de ustedes sino también de parte de las comunidades. Primero que todo de la comunidad de la zona nororiental en donde hemos recibido expresiones de apoyo y de confianza en estos momentos tan difícil y sobre todo pues esto ha sido por la forma como ustedes han contado han contado este hecho de una manera diligente, rápida, con transparencia total como va a seguir siendo. El segundo punto que quiero tocar tiene que ver con la atención del servicio de transporte. Mientras el sistema está detenido, mientras hay una suspensión del servicio que enseguida vamos a hablar de ello también, se ha desplegado junto con el área metropolitana que es la autoridad de transporte y con la Secretaría de Movilidad un plan de contingencia, un plan para mantener la conexión de esta estación, de la estación trecentenario de la estación hospital con la zona nororiental de Medellín. Aquí tenemos que reconocer que hemos tenido dificultades, hemos tenido filas, sobre todo en la hora pico de la tarde que se hacen aquí alrededor de la estación Acevedo y esto es un reflejo básicamente como ustedes todos conocerán de las filas que también existen para abordar el metrocable de manera rutinaria que se hacen dentro de esta estación en el costado norte. Básicamente lo que está pasando es que se está reflejando las filas adentro que pueden ser filas de hasta 30 minutos se están reflejando también en la parte externa. Estamos trabajando en ello para que podamos hacer una distribución mejor de las personas en hospital entre centenario y en esta estación y podamos incrementar el servicio poner más buses a circular para que este servicio de contingencia funcione lo mejor posible y que podamos atender este servicio básico este servicio esencial para la zona oriental de la ciudad. El tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con la investigación con la investigación sobre lo sucedido en donde tenemos pocos días de avance sin embargo tenemos ya realizadas unas inspecciones a las piezas y los sistemas más importantes de toda la línea ya hicimos una inspección magnetográfica de todo el cable del cable portador tractor la hicimos la semana pasada con resultados positivos el cable había sido cambiado el año pasado entre septiembre el cambio y noviembre el acortamiento y el cable está en buenas condiciones igualmente también se inspeccionaron las estaciones y se inspeccionaron las pilonas sobre todo las pilonas cercanas al incidente cercanas a la estación popular y la estación popular también toda la estación se inspeccionó y estas verificaciones se hicieron con resultados positivos avanzamos en debido a la forma como sucedió el accidente en verificar todas y cada una de las telecabines porque inicialmente estamos identificando un daño puntual en la telecabina que tuvo el incidente y eso nos hace revisarlas todas en la línea K en esta línea vamos avanzando en un proceso de revisión de todas y cada una de esas telecabinas con lo que se denomina técnicamente ensayos no destructivos y esto lo tenemos que hacer porque en la revisión que hicimos junto con la superintendencia de transporte identificamos que afortunadamente todas las rutinas de mantenimiento están cumplidas y se están haciendo y se están certificadas además de manera internacional tanto lo que se hizo en septiembre como lo que se hizo en noviembre como lo que se hace en el día a día y los plazos de mantenimiento se están cumpliendo como están cumplidas las rutinas de mantenimiento según el manual entonces nosotros estamos haciendo estas verificaciones adicionales al manual porque queremos ir más allá en esta investigación para ello nos están acompañando terceros hay personas y entidades fuera del metro que están acompañándonos inicialmente todas estas investigaciones van a ser acompañadas por la universidad de Bafit es la única en Colombia que tiene varias patentes sobre sistemas de cable aéreo por eso nos parece que es idónea la universidad de Bafit para un acompañamiento independiente sobre estas revisiones técnicas que estamos haciendo en la línea porque Bafit tiene dos patentes repito sobre cables aéreos y precisamente tienen que ver con los sistemas de sostenimiento de las cabinas y con las estaciones la universidad de Antioquia va también a participar en el análisis correspondiente de los materiales y de las piezas una vez sean liberadas por la fiscalía debido a que hubo un incidente con una persona fallecida allí hay una cadena de custodia que todavía no ha permitido hacer los análisis del laboratorio pero los haremos tan pronto sea posible también desde el punto de vista internacional nos están apoyando desde un país independiente al fabricante aquí es bien interesante también ese tema porque queremos dar la total transparencia en esa investigación entonces vamos a acudir a una empresa que conocemos nosotros y que ha participado en ensayos y en pruebas y en desarrollos de piezas metálicas y piezas estructurales en sistemas de cables aéreos y en sistemas ferroviarios en polonia una empresa de polonia que nos puede apoyar en este asunto a través de la universidad de afite y finalmente con gran satisfacción recibimos hoy la confirmación de que metodológicamente metodológicamente la aerocivil si bien no tiene ninguna competencia en la investigación de este accidente porque no se trata de una investigación de un accidente aéreo nos va a acompañar desde el punto de vista metodológico para que la investigación se haga tal cual se hace una investigación de un accidente aéreo por ejemplo con toda la seriedad que esto amerita dentro de la investigación han estado también participando de manera totalmente independiente y de acuerdo a sus competencias otras entidades en distintos aspectos no solamente en el aspecto técnico como la superintendencia con quien ya revisamos todas las como lo mencionaba todas las rutinas de mantenimiento ellos tienen ya toda la información y no identificamos ninguna falencia en los procesos de mantenimiento como el área metropolitana que también está en su deber de revisar este asunto y también hemos atendido oportunamente requerimientos de información por parte de la Procuraduría la Contraloría la Fiscalía y esta semana estaríamos también dando la información importante a nuestra Junta Directiva que está informada de este asunto y eventualmente también al Honorable Consejo de la Ciudad de Medellín hemos entregado toda la información a todas estas entidades lo vamos a seguir haciendo de acuerdo a los requerimientos que las entidades tengan para poder ejercer sus tareas se ha pedido información relacionada con la habilitación los permisos de operación la ejecución del mantenimiento y los reportes del evento también sobre los protocolos de atención los planes de continuidad del servicio y también sobre las pólizas y los seguros como cuarto punto quiero mencionar entonces cómo va a ser el proceso de puesta en marcha nuevamente de la línea K de nuestro metro cable vamos a hacer un protocolo que lo denomina el fabricante el protocolo V0 V0 V de vaca V pequeña 0 este es un protocolo que se hace cuando el sistema se recibe nuevo o sea vamos a hacer todas las pruebas de carga y todas las pruebas de puesta en marcha una vez hayamos cumplido con éxito las pruebas de todas las 90 telecabinas que están en curso están en marcha en este momento como les mencioné al principio las pruebas no estaban en los manuales y son pruebas adicionales que queremos hacer a todas y cada una de las telecabinas debido a la a la forma preliminar que identificamos de cómo sucedió el evento una vez tengamos todas las telecabinas certificadas procederemos a hacer entonces las pruebas de carga esto quiere decir que vamos a montar lastre vamos a montar ya sea arena o algún tipo de lastre en todas las telecabinas y haremos unas pruebas de marcha de frenado como si el sistema estuviera totalmente nuevo para revisar y dar la certificación correspondiente que realizará un tercero de estas pruebas esto lo estamos planteando para hacerlo en los próximos 15 días siempre y cuando tengamos resultados positivos de la revisión de todas las telecabinas que todavía no tenemos el barrido completo de todas las 90 telecabinas este es el proceso que estamos siguiendo hacia adelante inicialmente inicialmente les pedimos al área metropolitana como autoridad de transporte 14 días hasta el 15 de julio 15 a 14 días hasta el 15 de julio para este proceso en esta primera etapa mientras hacemos la revisión de todas las cabinas y mientras hacemos las pruebas esperamos que entonces si todo sale bien en estas pruebas y si tenemos esas certificaciones poder dar la buena noticia de que con total tranquilidad pudiéramos seguir operando luego de hacer este protocolo el cual vamos a acompañar nosotros directamente con todos nuestros expertos con toda la experiencia que tienen los 159 creo que son disculpenme 152 compañeros y compañeras que hacen mantenimiento directamente a los metrocables junto con empresas especializadas junto con el fabricante que hace también mantenimientos mayores al lado de estas 52 personas 152 personas hay algunas contrataciones con terceros que se hacen con ciclos anuales o ciclos bianuales para que estas empresas especialistas nos acompañen esto es básicamente lo que quería comentarles si todo sale bien con las revisiones efectivamente sería 15 o 16 de julio más posiblemente el 16 de julio y lo segundo es que efectivamente si se le hizo la revisión al cable el cable está bien es un cable que está relativamente nuevo y el proceso de investigación precisamente lo que busca es atender todas las hipótesis e irlas descartando entonces está descartado una falla del cable como tal también están descartadas algunas fallas en las estaciones en las pilonas y antes de poder responder la pregunta tendría que terminar de hacerse toda la revisión de todas las 90 cabinas para ver si la falla estuvo puntualmente en la suspensión de las cabinas todavía no hemos llegado allá pero estamos precisamente avanzando en ello es un tema que estamos revisando porque las estadísticas no o sea son tan tan pequeños los porcentajes de diferencia están por los lados de entre el 2 y el 4% que no sabemos ni siquiera si se deben a los periodos de vacaciones o efectivamente a una reducción del número de pasajeros no parece ser una reducción del número de pasajeros porque las personas igual se están desplazando acá a Tricentenario y hospital entonces no ha habido no ha habido una confirmación no tenemos información cierta para poder decir si tienen si se tiene alguna reducción de ingresos parece que no por el momento o si lo hay es del orden del un porcentaje difícil de identificar entre el 1 y el 4% que se confunde repito con el periodo de vacaciones por eso la dificultad además estamos viendo que efectivamente la gente las personas vienen a esta estación y regresan a la estación también por la tarde y se desplazan en los transportes ofrecidos en el plan de contingencia sobre el análisis que se le hace a las cabinas efectivamente esto se denomina técnicamente ensayos no destructivos porque no están todos los ensayos no destructivos no están en los manuales y concretamente unas radiografías es como cuando a un enfermo se le hace o a una persona que tiene alguna necesidad médica se le hace en algún tipo de análisis se lo receta al médico en este caso nuestros especialistas quieren hacer una radiografía de todas las 90 cabinas específicamente es el sistema de suspensión de las cabinas adicional estamos repitiendo todos los ensayos que se le hacen rutinariamente a las cabinas cada año que son ensayos de detección de fisuras o detección de algún tipo de daño eso se hace con diferentes metodologías esto va a sonar como un poquito medicina se hace en radiografía se hace también un procedimiento de ultrasonido o sea es prácticamente algo parecido a lo que se hace rutinariamente todos los años lo hacemos todos los años lo hacemos porque en los manuales está pero no está la radiografía eso es lo que estamos haciendo adicional estamos evaluando para ofrecerlo a las familias y es un acompañamiento en derecho de forma independiente a través de los consultorios jurídicos ya sea de la universidad pontificia bolivariana o de otra universidad para que las familias de manera independiente de manera transparente se sientan acompañadas por una entidad que pueda conversar con el ajustador y conversar con las compañías de seguros para que queden totalmente claras esas relaciones y sobre todo para que las familias no pierdan tiempo no demos vueltas a través de procesos jurídicos muy complejos sino que podamos hacer una atención justa justa de acuerdo a la cobertura de acuerdo a las responsabilidades y de acuerdo a la justicia que se merecen las personas involucradas en el accidente hasta que no tengamos total certeza de que el sistema es 100% seguro y tenga la certeza de que los primeros que vamos a probarlo somos nosotros aquí están muy preocupados los chicos y chicas de mantenimiento y quieren acompañar todo este proceso ellos quieren acompañar el proceso de puesta en marcha algo muy bonito que surgió de ellos y ellos muy preocupados nos dicen nosotros queremos montarnos con los primeros usuarios para darles tranquilidad para darles confianza para explicarles de manera personal en todas y cada una de las telecabinas a las primeras personas que se suban qué fue lo que pasó y cómo lo atendimos y cómo lo solucionamos y esto solo se dará si tenemos 100% certeza y estamos totalmente tranquilos de que el sistema es 100% seguro por eso la fecha del 16 de julio es una fecha estimada es una primera fecha que nos da por los cálculos de hacer todas las verificaciones de todas las telecabinas y todas las pruebas de puesta en marcha la B0 del sistema de toda la línea si algo sucede en esas pruebas y si algo sucede en las cabinas obviamente nosotros no pondríamos en operación del sistema hasta que no corrijamos eso que surja que no sabemos porque estamos trabajando en ello pero claro cuando este sistema se declare 100% seguro en ese momento estaremos dándolo al servicio la línea K tiene 20 años de operación es la línea que más ciclajes o sea más repeticiones de operaciones tiene y por eso la principal diferencia es esa no quiere decir que los elementos que se están revisando tengan 20 años y de acuerdo a los ciclos de operación se hace efectivamente esa diferenciación entre una línea y otra ese es el primer punto el segundo punto es que efectivamente hay varias líneas que son más nuevas no solamente son más nuevas sino que ya tienen tecnologías muy distintas por ejemplo este cable que tenemos aquí al frente el cable de la línea P de Pikachu la diferencia en tiempo de este cable con el cable de la línea K es de más de 19 años 18 o 19 años la tecnología es totalmente distinta incluso los elementos que pudieron haber fallado y que están en investigación en revisión son diferentes entonces ese es el primer punto que nos lleva a nosotros a no levantar en este momento alertas o alarmas para todas las líneas de metro cable y esto va a ser revisado permanentemente o sea en este momento eso es así no quiere decir que si encontramos en estos próximos 15 días algún indicio alguna alguna eventualidad que nos lleve a pensar que hay que revisar las otras líneas pues obviamente que de inmediato lo informaríamos y lo haremos pero en este momento no es necesario en este momento hay total tranquilidad con todas las líneas por los dos motivos mencionados por los tiempos de operación y por las diferencias tecnológicas que son bastante bastante importantes porque tienen mucho tiempo mucho tiempo entre una y la otra y las tecnologías han avanzado ante todo reiterar una vez más que la empresa es respetuosa del derecho de asociación sindical de sus empleados como no lo primero que debo reiterar acá y que sus opiniones son muy importantes y que las toman muy en serio sin embargo en este caso no compartimos esa apreciación esa afirmación la debemos rechazar porque está totalmente claro que hay un cumplimiento total de las rutinas de mantenimiento hay también unas prioridades que se han venido dando tanto a la investigación como a la revisión de esas rutinas obviamente primero que todo la atención de las familias de las personas afectadas y hay actividades de mantenimiento que hay que tener en cuenta también que se ejecutan bajo unos contratos con empresas especializadas es algo así como lo que decía yo ahorita un médico general normalmente no es quien hace el ultrasonido el médico general tampoco hace la radiografía entonces en ese orden de ideas efectivamente hay mantenimientos especializados que a lo largo de los 20 años se han venido contratando con especialistas para poder cumplir las rutinas de mantenimiento no es posible y además no estaría suficientemente actualizada las personas que estén dentro de la empresa por ejemplo en ejecutar nosotros mismos actividades de radiografías de ultrasonido de algo muy delicado por ejemplo como es el cambio del cable el cambio del cable lo hacen solamente dos tal vez tres empresas en el mundo y todos los sistemas de metrocable del mundo acuden a esas tres o cuatro empresas cuando tienen que hacer un cambio de cable que es un trabajo dentro de las rutinas de mantenimiento entonces no todo lo podemos ejecutar con las 152 personas que nosotros tenemos acá o la experticia que eso requiere a veces incluso hay que tocar la puerta del fabricante para hacer algunos mantenimientos específicos entonces por eso pues no estamos de acuerdo con estas afirmaciones el acompañamiento a las personas afectadas es para nosotros lo primero es lo primero que incluso ha preguntado la junta directiva es lo primero que ha preguntado el señor alcalde el señor alcalde ha estado muy muy atento de este evento nos quería acompañar en esta rueda de prensa pero está atendiendo la junta directiva de empresas públicas de Medellín y no se pudo sentar pero desde desde el momento mismo del accidente ha estado en contacto conmigo ha estado en contacto con las familias directamente ha hablado reiteradamente con la familia de John Jairo Rondoño ha visitado a la familia de John Jairo Rondoño igual que nosotros también lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo y ha estado al frente con todas las entidades y con todas las dependencias del distrito para apoyar la atención de este evento entonces mi agradecimiento también a los socios a los dueños de la empresa al señor alcalde al señor gobernador y el apoyo y la atención que hemos recibido desde la junta directiva para atender este infortunado incidente primera vez en 29 años que lo hacemos y estamos también como muchos de ustedes pues consternados pero apoyándonos en los mejores compañías de aviación compañías navieras que tienen lamentablemente que enfrentar este tipo de situaciones en reiteradas ocasiones para poder hacerlo de la mejor manera atendiendo primero que todo a las personas gracias